¡Suscríbete! ¡No, no tienen cosas! ¿Este es el quilombo que hay acá? ¡No! ¿Pero qué estás tirando? ¡Pero no! ¡Se caen! ¡No, pero se caen! ¡No! No! No. ¡No! 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 es la única manera de mantener mi tristeza y sí, el toalete me hace realmente calma y ella está siendo esperida de ver conmigo igual trata de que no entre el niño de que cuando le digo mamá ya está ¿cuál está? ¡Ya está! ¡Se hizo! ¡No la vi! I wish it was like 82 hours a day I want more money because then I can hire a babysitter or I could purchase a car and I could drive him to places so I do want more money I want a bigger house with a pool and a garden so that my son could play around and I don't have to care about my neighbors I don't have to care about being too loud being a bad neighbor so I want to be the house I don't have to care about it I don't have to care about it yo nunca me pinté mucho bueno, sí, tal vez pero esto lo empecé a hacer ahora porque es algo que si quisiera con los chicos no podría ser es como usar ropa blanca yo dejé de usar ropa blanca porque, bueno, ya me manchaba de antes imagínate con los pibes, con las manos que vieran ahí y hay algo en el silencio bueno, tengo este piruncho pero, no sé creo que lo que más hago cuando me voy de viaje es maquillarme ah, sí, sí, sí es un dato documentado pero, este, ¿y tú qué haces aquí? oh, eh, pues, eh, se lo vine por eso sí, es una teoría que aprende sí, se puede I like being a mom sometimes and sometimes I don't like being a mom motherhood is too much work for me there's too much responsibility sometimes I can't take it sometimes I feel like I can and most of the time I feel like a failure most of the time I feel miserable most of the time I'm scared if my child hates me which is ridiculous, I know but I'm scared and I feel vulnerable all the time and I feel lonely and whenever I hear my child crying it's like I hear this voice telling me that I'm not good enough I hear those voices from his crying voice I feel like he's telling me that I've fucked up yeah and I feel like I'm scared 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 and I feel like I'm scared